Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión te voy a explicar cómo poner en funcionamiento un proxy para ser más productivo cuando estás minando Pero atención, este vídeo sólo te será de utilidad si ya estás minando como ya he explicado en esta lista de reproducción Y tienes más de un equipo minando Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Antes de ponernos con la parte técnica, debemos comprender unos cuantos conceptos sobre la tarea de minado que normalmente realizamos Si sólo tenemos un equipo, como es lógico, en el proceso de minado estamos recibiendo paquetes, intentando resolverlos Y devolviendo un resultado, y esto lo hacemos continuamente Ahora bien, si tenemos más de un equipo, cada uno de ellos recibirá exactamente el mismo paquete a resolver De modo que si tuviéramos varios equipos que resuelven el mismo paquete, sólo uno de ellos obtendría la recompensa De modo que aunque tengamos cinco ordenadores minando, en realidad no están minando de una forma productiva porque son competidores entre ellos Esto es lo que suele suceder entre diferentes mineros cuando están minando en solitario Por ese motivo, varios mineros en solitario se unen en lo que se denomina una pool para, digámoslo así, sincronizarse y resolver paquetes de una forma más productiva O dicho de otro modo, el paquete que está resolviendo, o el fragmento que está resolviendo un ordenador X, será totalmente distinto al que esté resolviendo un ordenador Y La idea queda clara ¿no? De modo que yo, como ya sabéis, empecé haciendo minería para conseguir Shibas Y después de conseguir el cuarto de millón que ya comenté hace varias semanas Comencé a minar Saitamas, pues bien, en ese momento tenía cinco equipos Cada uno de ellos con una potencia distinta, pero todos ellos antiguos y con un rendimiento medio o bajo Al principio trabajaban de forma unitaria, como ya comenté en los vídeos Pero después utilicé uno de ellos para habilitar el proxy Con esto, lo que estaba haciendo es que ese preciso equipo se encargaba de descargar el paquete a resolver Y distribuirlo de forma ordenada a los otros equipos, incluido el mismo Porque, por supuesto, no estamos obligados a utilizar un equipo como proxy sin que este sea también un minero Para entender esto, piensa en las consolas de ejecución En mi caso, ahora mismo, tengo cinco equipos Todos en la misma red Uno de ellos está configurado como proxy Y por lo tanto, para funcionar una vez que está configurado Ejecutamos una consola en ese equipo Esta la llamaremos la consola proxy Y el resto de los equipos, incluido el mismo Ejecutarán otra consola, que será el propio minero Solo que, cada uno de estos mineros En lugar de conectarse directamente a la pool para recibir los paquetes individuales Lo que harán será solicitarlos al proxy ¿De acuerdo? Pues bien, ahora vamos a ver cómo se realiza todo esto En primer lugar, accedemos a la página de XMRig Nos vamos al apartado de descargas Y ahora accedemos al apartado XMRig Proxy Seleccionamos cuál es el sistema operativo sobre el que lo vamos a ejecutar Yo en mi caso, voy a seleccionar Linux Y lo descargamos Le damos al botón azul Le damos a descargar Y lo guardamos en la ubicación que queramos Pues bien, si lo descomprimimos Tendremos una carpeta, como ocurría con el minero Dentro tenemos un config json, como pasaba con el minero Y el propio ejecutable sería XMRig-proxy A continuación vamos a echar un vistazo a la configuración En principio no tendríamos que tocar nada Pero las partes importantes serían La configuración de la URL de la pool Como hicimos en el minero Y en todos los vídeos independientemente al sistema operativo que hemos visto En usuario pondríamos la wallet Con el nombre o como queramos En este caso sería el nombre de todo el grupo Y ya está Con poner estos dos datos Ya estaría el proxy preparado Para solicitar la información Del mismo modo que lo hacían nuestros mineros anteriormente Pero un poco por encima del apartado pools Tenemos un apartado que se llama bind Donde como podemos observar Tenemos entre llaves y separado por comas Los distintos fragmentos Que identificarían a cada uno de nuestros mineros De modo que en mi caso tengo cinco mineros Por ejemplo digo que el primer minero Va a entrar por el puerto 331 ¿Vale? El segundo también lo podemos poner Con esa dirección IP De todos ceros 0.0.0.0.0 Y este por ejemplo por el 3.332 Yo ahora mismo estoy poniendo esos puertos Pero podríamos poner cualquier otro Siempre que estuviera libre ¿De acuerdo? Por ejemplo del rango de los 4.000 De los 5.000 De los 6.000 7.000 En fin La idea es que así podríamos definir cada uno de los equipos En este momento Tengo definidos ahora mismo dos De tal forma que un minero Le tengo que decir que entre por este puerto Otro minero por este Y así sucesivamente Como tengo cinco máquinas En lugar de tener dos apartados Tengo que poner otros tres más De modo que voy a seleccionar este trozo Observa que he seleccionado también la coma Para añadir un tercero Un cuarto Y un quinto ¿De acuerdo? Y como ves el último no lleva coma Esto es muy importante Ya que si no lo haces así No te va a funcionar ¿De acuerdo? Entonces Recapitulemos El primero Le voy a decir que entre por El puerto 3.331 El segundo por el 32 El tercero por el 33 Aquí el 34 Y por último el 35 Podemos definir Tantos como vayamos a necesitar Pero recuerda Esto lo estamos haciendo En la configuración De nuestro proxy Pues bien Una vez lo tenemos Cerraríamos El fichero Guardaríamos los cambios Y a continuación Del mismo modo que ya expliqué Con los mineros Ejecutaríamos en una consola XMRig Proxy Es recomendable que cuando Hagamos esta ejecución No tengamos ningún minero En funcionamiento ¿De acuerdo? Y recordemos La configuración Que acabamos de hacer En el proxy Es decir Los puertos Y la IP De ese equipo Una vez tenemos en ejecución Así es como se ve La consola Cuando está funcionando Y los equipos Están utilizándola En este caso Ves que me parece Que aquí hay cinco equipos Aquí cuatro Pero entre paréntesis Indica que yo he definido Seis direcciones En mi proxy A continuación Si quiero que El mismo equipo Proxy También sea un minero Voy a ir a la configuración De dicho minero Y lo que tendré que configurar Es simplemente En el apartado pool En la sección URL Tendré que poner La dirección IP Del proxy Dos puntos Y el puerto Recuerda que solo puedo utilizar Uno de esos puertos Por cada minero De modo que este iría En la 3331 Como este documento Y este minero También está En la misma máquina Que hace de proxy En lugar de poner La dirección IP De la máquina Podríamos poner 127.0.0.1 Que en términos de red O en términos De equipo informático Significa yo mismo ¿De acuerdo? Pero en el resto De los equipos O mejor dicho En el resto De los mineros Tendremos que hacer lo mismo Solo que Al siguiente equipo Le pondremos Que el puerto es El siguiente Al tercer equipo Le pondremos el siguiente Y así sucesivamente Como los hayamos creado En nuestro archivo De configuración Del proxy Y es importante Señalar Que en el apartado Usuario De los mineros No es necesario Que pongamos nada ¿Por qué? Porque todos los mineros Están solicitando La información al proxy Y quien tiene Esa información Como ya hemos visto Anteriormente Es el propio proxy Una vez hechos los cambios Cerramos Guardamos Y ejecutamos El minero En cada uno De los equipos Que tengamos Este es el aspecto Que tiene Durante la ejecución Cualquiera de los mineros Que tengo yo En funcionamiento Pero todo esto Se traduce A que Después de unos minutos En funcionamiento Cuando volvemos a entrar En nuestra pool Donde Se está conectando Nuestro proxy En el apartado Worker Tendremos el nombre Que le hayamos puesto Al proxy Como ya expliqué De la forma Que lo hacíamos Con los mineros Pero en este caso Ahí están incluidos Todos los equipos Que tengo en ejecución Y como puedes observar La línea de tiempo Es totalmente estable Con esto Lo que conseguimos Es más productividad De nuestra potencia A la hora de minar Y si te lo estás preguntando Si en lugar de ser Equipos Fueran tarjetas gráficas O distintos equipos Con tarjetas gráficas O incluso rigs Podrías hacer exactamente Lo mismo De hecho Ese es el objetivo Que me he marcado A medio largo plazo Conseguir tarjetas gráficas Placas madre Fuentes de alimentación Etcétera Los risers Los cables Y demás Y explicar Cómo se monta Un rig De forma correcta Para conseguir La mayor productividad Y sobre todo Cuando haya montado Más de uno Pondré en funcionamiento Esta misma estrategia Para hacer Que produzcan Mucho más En fin Si quieres colaborar Estoy abierto A recibir donativos La idea es que Cuando consiga La cantidad suficiente Empezaré a montar Y a explicarte En el canal De qué forma Hacerlo Y configurarlos Correctamente Espero que esta información Te haya sido de ayuda Si es así Por favor Dale like Compártela En tus redes sociales Suscríbete al canal Déjame un comentario Con tu opinión O tus dudas Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal De YouTube Infoductiva 2 Hasta pronto Infonauta